A ver, escuchemos esta llamada. De Benito Juárez, 68 años, Amalia Ávila Cabrera. Ahora que vi a Catalina en su programa del sábado, yo pensaba que era una señora gordita, pero no. Es una mujer muy guapa y muy bien cuidada. Claro que sí. Oye, Catalina, por cierto, ni te dejaban hablar. ¿Así es el programa? Así es, mi querido Héctor. Muy buenos días para todos. Pues mira, yo creo que lo importante de mitos y realidades es que hablen los expertos, mi querido Héctor. Uno no es todólogo, uno nada más medio guía a la conversación, pero el punto es que ellos desarrollen el tema. Así que, mi querido Héctor, pues ahí vamos, ahí vamos. Yo agradezco mucho la buena acogida que tuvo esta primera emisión. Y mi querido Héctor, Quintana Roo en el ojo del huracán. Ay, mi querido Héctor, se están robando el paraíso a pasos agigantados. Pero lo que más me llama la atención es que ahora un empresario inmobiliario, Carlos Mimensa, pues a través de YouTube y de las redes sociales, mi querido Héctor, ofrece regalar un iPhone 7 a quienes se unan a estas autodefensas de Quintana Roo, que están promoviendo un grupo de empresarios. No son autodefensas, digamos, que para combatir el crimen, no. Son autodefensas contra la corrupción. Y el señor Mimensa oferta un elegantísimo teléfono de esto regalado a aquellos que le envíen videos de corrupción de servidores públicos. Ellos lo que quieren es destapar la cloaca. Pero sobre todo, mi querido Héctor, él apunta que va directo contra el Partido Verde Ecologista. Los acusa de que dicen que son ecologistas, que son defensores de los animales. Y el señor Mimensa declara que eso es una falsedad, que usan esa bandera, pero que para nada la han llevado a la práctica, en lo que yo creo que muchos estamos de acuerdo. Entonces, él ha organizado esta especie de concurso a nivel de toda la República y además aquellos que se saquen un buen lugar por mandar un video, a esos les van a pagar el vuelo de avión a Quintana Roo en la estancia y les van a regalar su teléfono. Mi querido Héctor, ¿de qué te habla todo esto? Del hartazgo social profundo, del asco contra la corrupción, de que ya estos empresarios de Quintana Roo gritan un ya basta. Claro, después de lo que les pasó con este horror del señor Borges, que al fin está tras las rejas, pues se deben haber quedado más que ciscados y están poniendo las bases, creo yo, para tener una administración limpia ahora a cargo del PRD, de este Carlos Joaquín González, que en realidad, bueno, de PRDista, pues yo creo que no tiene nada, se salió del PRI unos días antes de que lo hiciera candidato el PRD, de manera que, pues, más bien yo veo un PRIista disfrazado de PRDista. Pero el punto es, mi querido Héctor, que se empieza a dar una batalla en contra de qué? De toda esta podredumbre que arrastramos, que arrastramos en toda la república, pero que en algunas entidades fue a tal grado escandaloso el asunto que están ya los ciudadanos dispuestos a cualquier cosa antes que permitir que siga el robadero. No sé si va a prosperar pues esta moción de varios, son varios empresarios quintanarroenses, pero de todas formas, parece un buen principio para exhibir a cualquier autoridad que esté cometiendo un acto de corrupción. Lo están haciendo, reitero, a nivel nacional, aunque claro, para ellos su principal objetivo pues es su Estado. Pero de todas formas, van a dar a conocer todo aquello que envíe cualquier persona de cualquier otra entidad. Mi querido Héctor, a ver si lo hacemos a nivel nacional. La cosa es que ya se han publicado muchísimos videos poniendo en su lugar a cantidad, reitero, la palabreja, de servidores públicos y no pasa nada, no pasa nada. Pero cuando nos unamos, cuando digamos hasta aquí, como ahora empiezan a hacerlo en Quintana Roo, pues podría ser un auténtico motor para el cambio. ¿No hicieron lo mismo los autodefensas, Catalina? Pues en buena medida sí, mi querido Héctor. Y te voy a decir, lograron mucho. La verdad, la pacificación lo voy a poner entre comillas, pero el que algo se haya tranquilizado el Estado de Michoacán en buena parte se debió a las autodefensas. Por lo menos, mi querido Héctor, lograron mover al gobierno federal que empezó, pues ya sabes, a mandar tropas, a mandar, algo se logró, mi querido Héctor, acuérdate, previo a toda esta movilización de las autodefensas, pues la problemática era todavía más seria, no podía circular por una carretera, todos los días bloqueos, todos los días robaban camiones de transporte, todos los días había algún incidente sumamente serio allá en Michoacán y sobre todo, pues cómo vivieron estos, que en realidad la mayoría de ellos eran agricultores, cómo vivían, con qué desesperación, el cobro de piso de estos sátrapas mafiosos, al fin y al cabo ten en cuenta que se detuvo a la tuta, que se desbarató en gran medida la familia michoacana, aunque claro, ya ves que esos son de los que les cortas un pelo y les salen cien por otro lado, pero de alguna manera sí se logró en cierta forma pacificar. Aquí en Quintana Roo, el problema es que estos empresarios están yendo por la cuestión de la corrupción, pero mi querido Héctor, no paran las balaceras. Pero yo no quisiera un iPhone, Catalina, mira, ya hubo valor por Tamaulipas, hay los supercívicos, hay gente que denuncia porque se publica en los periódicos que en lugar de un iPhone me pongo un abogado, yo le doy el video y que él siga, como dicen los políticos, hasta las últimas consecuencias. Muchos movimientos sociales hay ya con celulares de gente que está armada con la cámara fotográfica o con el micrófono, pero no pasa nada, necesitamos alguien que tenga el poder o el dinero de seguir eso para que corran al funcionario o para que suceda algo. Claro que sí, Manelik, yo estoy de acuerdo contigo, además mira, lo que iba yo a comentar, pues ellos se están yendo contra la cuestión de la corrupción, pero el día de ayer hubo una balacera en Playa del Carmen, dejó dos heridos, ¿en dónde? en un bar por supuesto que ya sabemos que son antros que están manejados por la delincuencia, justamente en un antro junto a ese Blue Parrot que en el que hubo tantísimos muertos y heridos pues hace unos cuantos meses, pero dicen que el día de ayer o antes de ayer cuando empezó la balacera en ese antro que las personas que iban por la calle empezaron a correr despavoridas, aterrorizadas de recordar lo que había ocurrido, de manera que Quintana Roo ha perdido, pero en enorme medida esa gran reitero etiqueta de paradisíaco que tuvo hasta hace unos meses en los que las mafias pues ya se alocaron esas mafias que están diría yo semi y voy a ser muy suave semi controlando esta república pues así la situación cada día más preocupante Catalina como de costumbre nuestros respetos y que sigan los éxitos allá en el canal 11 los sábados ¿en qué horario? a las 7 en la tarde mi querido y cómo se llama el programa mitos y realidades felicidades nos vemos gracias Héctor que pasen muy muy buenos días